Hola, soy Diego. Os voy a presentar cómo hacer un experimento muy sencillo. Imaginemos que metemos un papel dentro de un vaso y esta su vez lo introducimos en un recipiente de agua. Queremos que el papel no se moje. Es un experimento muy fácil que todos podemos hacer en casa. Vamos a necesitar un vaso, papel y un recipiente con agua. Bien, pues aquí tenemos el bol lleno de agua, el vaso que vamos a utilizar y el papel. Lo primero que vamos a hacer es introducir un trozo de papel dentro del vaso, así, de esta manera. Y ahora meteremos el vaso con el papel dentro del agua. Y ahora mismo lo que estaréis pensando, mirad que muevo el vaso y todo, es que es muy probable que el papel se haya mojado. Pero, cuando sacamos el papel, vemos que está completamente seco. Vuelvo a repetir el experimento. Cojo el vaso de agua, un trozo del papel, lo introduzco dentro del agua, como veis, está dentro. Y cuando lo saco, está seco el papel. Bien, ¿por qué el papel no se moja? Pues tiene una explicación muy sencilla. Aunque, a primera vista, el vaso parezca que esté vacío, en realidad este está lleno de aire. Este aire ejerce una presión, la cual impide que el agua se introduzca dentro del vaso. Eso sí, si el recipiente hubiese sido más profundo y hubiésemos seguido introduciendo el vaso más adentro, la presión terminaría por romperse y el papel sí que se mojaría. Muchas gracias. 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 Gracias.